¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Estiren las piernas un poquito! ¡Pone otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Pone otro coso ahí! ¡Así! ¡Eso! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Sigo! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos más! ¡Lo que necesité! ¡Dale! 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 ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Rápido! 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 ¡Dale! 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 ¡Que termino! ¡Dale! ¡Que termino! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más mi pierna! ¡Eso! ¡Bien! ¡Últimos 15 segundos! ¡Vamos! ¡10 segundos! ¡Tiro sin parar! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más mi pierna! Cuatro, no paro, no paro, no paro Cinco, seis, dale Siete, ocho, nueve Tiempo, salgo